Música Lo que va del año, más de 230 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o ex pareja No baja la estadística, nada parece cambiar, no hay política de estado seria Lo cierto es que hace cuatro años en la Argentina asesinan a una mujer cada 30 horas como promedio Nos están matando a nuestras mujeres Para colmo, algunos jueces, son pocos, que tratan de tener una perspectiva de género Son casi sancionados, cuestionados cuando se exponen Hace poco en un expediente judicial un juez de apellido Agüero de Florencio Varela Fue tildado de feminista porque había procesado a 10 delincuentes sexuales Que habían violado a una joven en manada, en grupo Entonces la defensa técnica decía que ese juez no podía intervenir Porque tenía conceptos y visiones feministas para intervenir en el caso Entonces prejuzgaba a todo hombre tildándolo de violador Lo cierto es que estamos en una estadística que no ha mermado No ha habido ninguna política seria a nivel estatal, eso es lo preocupante Es un tema de educación, no se soluciona con un botón antipánico No se soluciona con que le tomen la denuncia a una mujer Son pasos que se hay que dar, pero la cuestión de fondo es reeducarnos a los hombres Socialmente, entender como hombres que las mujeres no son un objeto Que no son de nuestra pertenencia Cambiar el modelo cultural porque si no vamos a repetir todos los días títulos como este Lo había denunciado cuatro veces, nadie lo escuchó La terminó matando, tenía restricción perimetral Se acercó igual, la terminó matando Había cumplido cuatro años por amenaza, salió de la cárcel, la terminó matando Parecen historias repetidas y lo son Lamentablemente los femicidios son moneda corriente Y nadie parece preocupado a nivel institucional Por una política de estado fuerte en lo educativo Nos siguen matando a nuestras mujeres Y eso no cambió nunca en los últimos años Nos siguen matando a nuestra necesidad